¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Estoy un poquito apurado. La hablamos en otro... No lamento, pero para mí es muy importante y es un minutito nada más. Bueno, por Dios, Rocío, ¿qué pasa? Contame. Bueno, yo quiero hablar sobre lo que pasó la otra noche, ¿sabés? No, está bien. No hay nada que hablar. Yo lo hice con toda la onda. Está todo bien. Está bien, no me cabe la menor duda de que lo hiciste con toda la onda, pero yo necesito aclarar ciertas cosas. Es que no hay nada que aclarar. Ya está, se dio así, ya está. Olvídate. No, mirá, en primera instancia, yo no tomo. Rocío, por Dios, ¿y a mí qué me importa que tomes o no tomes? ¿Quién soy yo para juzgar? Es una locura. No, pero lo que pasa es que cuando uno está borracho hace cosas que sobrio no haría. ¿Pero qué querés decir? No te entiendo. Quiero decir que quizás hice cosas de las cuales no me acuerdo, pero que hoy tengo que arrepentirme, ¿entendés? No, no te tenés que arrepentir de nada, no, no. Estabás borrachita, estaba totalmente borracha. De verdad, pero no hiciste una locura, un papelón. Sos una borracha divina, en serio. Por favor, Luis. No, es que yo no estaba borracho y yo vi todo. Por eso puedo hablarte... Sí, a ver, lo que pasa es que yo no la pasé bien. Bueno, eso me imagino, pero de lo que estoy seguro que mi participación hizo que vos la pases un poco mejor esa noche. Justamente te quería decir que no. ¿Que no qué? No te entiendo. Que, a ver, que no quiero herirte, pero a mí me gustaría olvidarme de tu participación. ¿Pero por qué me decís eso? Al contrario, yo me entregué con vos. Ni dormí esa noche. No, no me entres en detalle, Luis. Pero si es así, te vi en una situación límite. Te ayudé, te di calor, te di... Te agradezco todo lo que me diste. Pero además quiero aclararte algo. Yo no hice nada en contra de tu voluntad. Ahí está. Un borracho no tiene voluntad. ¿Pero a dónde querés llegar? No te entiendo. Lo que quiero decirte es que todo lo que me diste, yo no quiero que me lo des nunca más. ¿Está claro? Pero yo te lo daría todos los días. Yo no tengo ningún... Es que no lo quiero, Luis. Pero esto es una locura, Rocio. En vez de venir acá a agradecerme, me estás encarando. No, pero ¿qué es de qué pensás? ¿Que me hiciste un favor? Es que te hice un favor. Es que yo no necesitaba lo que vos me diste, Luis. Es que yo no lo puedo creer, realmente. Yo te recogí. No, 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 no. A mí me parece ya que te pasaste del límite. Yo no quiero hablar más. En eso coincidimos plenamente, porque yo no quiero hablar más con vos. Bueno, si te pasás, yo tampoco. Ah, si, sí. Bueno, no quiero hablar más con vos, Rocio. Es así. Chao, que Dios te ayude. Bueno, está bien, ¿viste? Hola, Luisito. ¿Cómo te va? Ando buscando a Marcelo. ¿Sabes dónde está? Estuvo acá, pero se fue hace un rato. ¿Y dónde fue? No, no tengo idea. Ah, ¿no tenés idea dónde fue? No, pero te pasa algo, Luis. Estás un poco nervioso. ¿Cómo querés que esté teniendo un hermano como Marcelo? ¿Qué habrá hecho Marcelito ahora? Ay, Luisito. Hola, mamá. ¿Lo viste a Marcelo? No, querido. ¿Dónde se metió este pibe, Dios mío? ¿Pero qué? ¿Pasa algo? No, no, nada, nada. ¿Seguro, no? Nada, mamá, por Dios. Segurísimo. Bueno, aprovecho que llegaste, porque me tengo que ir al bazar, que se me rompió el pelapapa. Vána, mamá. Si lo ves a Marcelo, le decís que quiero hablarle. Sí, querido. Al final pudiste hablar con Luis. Sí, pude hablar con Luis. ¿Vos creés que le entendió que fue todo en contra de tu voluntad? Sí, lo entendió, pero para mí que no se lo pudo bancar. Lo único que le interesaba era demostrarme que yo le había pasado bárbaro. Rocío, es lo que le importa a cualquier hombre eso. Pero yo no me acuerdo nada. Además, eres un machista. Está bien, puede ser que sea un machista, pero hay que reconocer que esta situación tiene un atenuante. Rocío, a lo mejor vos al tipo le demostraste que la pasaste como los dioses y él se sintió el mejor. ¿No? Victoria, por favor. Te pido, por favor, que no hablemos más de este tema. Basta de Scarpelli. Hola. ¿Mami? Hola, Luca. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Mi amor, ¿qué pasó? Ah, tengo un poco de fiebre. Pobrecito. ¿Y por qué fue? ¿Te resfriaste? Bueno, tenés que cuidarte del frío, quedarte en cama y tomar todos los remedios que te dio el médico. ¿Eh? ¿Sí? Oh. ¿Este es el jueguito que te regaló Arnaldo? Sí. ¿Y te gusta jugar? Sí. ¿Sí? Bueno, te tenés que poner muy bien así el sábado venís a casa a pasar todo el día con Arnaldo y conmigo. ¿Querés? Esa gana, no. Pero este partido político está lleno de carnal. No, no es un videoclub, así todo lo que te dije. Bueno, está bien, vamos. No, yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque adentro hace mucho calor. Mejor me quedo acá afuera. Está bien, pero esperamos, no te muevas, porque me dices tan de vuelta que estoy perdido. Está bien. Tengo miedo de ti perderme, no te muevas, ¿eh? Está bien, yo le espero acá. Está bien. ¿Cómo le digo, abuelo? ¿Qué andas buscando? ¿Qué es esto? ¿Una carnicería? ¿O vende películas? Si vende películas, busque la película. Si vendemos películas. Tenemos unas películas italianas buenísimas, de Gassman, de Troisi, de Mastroianni, de... No, 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 ¿sabes? No, no, ¿sabes? Yo no hice ninguna. La última vez que fui al cine era una de Galicia y también. No, ¿verdad? No, yo quiero esta. ¿Esta? Sí. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Mirá que está esperando mi nietita a la puerta. Ah, vino con su nietito. Sí, porque te pongo a mangás y la vemos juntos. Ah, ¿la ven juntos? Sí. Usted es un abuelo muy moderno. Ah, sí. O sea, ¿te dijeron alguna vez que tenía una sonrisa muy linda? Sí, me lo dijeron, pero ¿sabes qué? Prefiero que no me lo digan. Seguida la traigo, ¿eh? Poco va en tu extraña. Uno le dice un piropo y se cabrea. Pase. Hola, mi amor. Hola, papá. Bueno, ¿tenés una...? Una visita. ¿Quién? Adelante. Hola. Bueno, yo creo que ustedes van a tener que hablar un ratito largo y me parece que estoy de más. Cualquier cosita, bueno, me avisan que ya saben dónde encontrarme. Permiso. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué materia? Geografía. ¿Y qué tal venís? Hermoso. Pero voy a zafar. ¿Cómo está el bebé? Bien. ¿Veo malo o ya se te empieza a notar? No. Ya se me empieza a notar, ¿sí? Má, vos te acordás que yo dentro de poco cumplo 15, ¿no? ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Y bueno, yo ahora estoy organizando la fiesta. Quería decirte si... si vos me querés ayudar en algunas cosas. Bueno, no sé, capaz estás ocupada con el embarazo y con Arnaldo. no, no estoy ocupada. Tengo todo el tiempo para vos. Son 20 pesos, abuela. Sí, pero antes quiere verla. ¿Qué? Me la tiene que mostrar. Pero escúcheme... El derecho del consumidor. Yo te pago, vos me la mostrar. Pero no, yo le digo porque primero la vi en su casa, más tranquilo. No, pero yo quiero llevarla de antes. Ponela. Está bien. ¿Dónde la miro? Allá, abuelo. Colegiala, ché. Mamma mía. Usted es un viejo degenerado. Jesús, qué vergogna. No, no, no. ¿Trajo el casete? Vete, el casete. Te tengo que dar un casote, desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué me has mandado a buscar una película por por gráfica? Vamos, lléveme en gase, lléveme en gase. Por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ah, ay! ¡Para, no! ¡Ah! ¿Abril? Sí. ¿Me puedes hacer un favor? Sí. Lleva esto. Vamos. Sí, bueno, y al final me amigué con mi mamá. Y ahora, bueno, estamos organizando todo el tema de un cumpleaños. ¡Uy, qué bueno! No sé si estoy contenta, Javi. ¡Marina! He rodado como bolitas de purreti a rabalero. ¿Qué pasó? ¿Eh, Pato? No sé, Pato? Carlito Cantor. Carlitos Cantor. ¿Cómo andás? ¿Me dejás un segundito, Pato, que quiero hablar con Carlitos? Sí, cómo no. ¿Qué haces, Marce? Bien. Está luchando, che. Vos sabés que la vida está muy dura. Yo te quiero aclarar algo. No me voy a bancar lo que le hiciste a Pipo. Entonces yo te pido, pues vos ponlas buenas. ¿Vis? Soltalo, te dije que lo sueltes ¡Ya! Hola ¿Le puedo dejar esto a Luis? Sí, yo se lo doy Gracias, chao Pero parate que hago ¿Está matado adentro? ¿Cómo me ha hecho esto que me ha hecho? ¿Fuerte sin respeto? Bueno, no Si no le devuelvo el casamiento a mi amigo me va a matar ¿Qué va a matar? ¿Entonces me está mal parado? Que yo te llevo la flor y encima te tengo una cachetada Disgraciado, me encantó Fuerte sin respeto con película por cobrar ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¿Mi casé? ¿Quién es mi casé, pibio? Cuidamelo ¿Qué andas buscando? ¿El casé? ¿Cómo? ¡Quiero a mi colegio! ¡No grité, no grité, no grité! Sí, acá la tenés ¿Mi casete? Sí Para que me... ¡Ay! ¿Qué casé esto? Volvieron mis colegio Dejalo tranquilo Imposible ¿Para qué hice yo? Me estás asustando ¿Qué te dijo? ¿Pero cómo le vas a pedir a un laburante? Que para trabajar acá Te tiene que dar el 50% de la propina a vos ¿Qué es? Sí, eso no es cierto ¿Te das cuenta que es grave joder a un laburante? ¿O no? ¿No te importa? Pero por favor Yo no dije eso, Luis No mientas más No admito una mentira más Decí algo coherente alguna vez ¿Qué querés que te diga coherente? ¡Carlito me gargó!